Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a todos por venir, mi nombre es Fernando Paz, soy historiador y me dedico a hacer cosas relacionadas con el mundo de la comunicación, además de escribir y me ha tocado presentar a don José Benítez Manjón, que es también historiador, que es también escritor y que de vez en cuando también incursiona en los territorios de la comunicación, generalmente en los míos. Bueno, seré muy breve en la presentación, simplemente hay dos ejes en torno a los cuales gira aquello de lo que íbamos a hablar, uno es Rusia, lo que está pasando en Ucrania, lo que tiene que ver con la nación rusa, fundamentalmente, y el otro es la persona del autor que nos convoca. Bueno, que os voy a decir, que no sepáis en estos tiempos en los que la disidencia está prohibida, pues la palabra se ha convertido en un arma revolucionaria, simplemente el hecho de hablar y de disentir siquiera ligeramente del discurso oficial. La lista de los temas prohibidos es ya verdaderamente, vamos, iba a hacer una lista y al final no la ha hecho, pero la verdad que es que es enormemente larga. Y por el momento el último de los temas que nos exige una adhesión incondicional y una profesión de fe activa es el de Ucrania, el de Rusia y Ucrania, el que estamos asistiendo en estos días. Por supuesto, desde Occidente no se hace absolutamente nada para comprender en primer lugar lo que es Rusia, lo que es Rusia en sí misma. Yo no voy a hablar ya de, en fin, de, no sé, de Dyer, de Daniel Isky, de Ealing o, en fin, personajes de este nivel de la historia rusa, pero en fin, bastaría con que se tuviera un poco de idea o se leyese o se supiese quiénes fueron gente como, sencillamente, Tolstoy, Dostoyevsky y Burdakos, ¿no? Sin necesidad tampoco de ir excesivamente más allá. No se comprende a Rusia como no se comprende el alma oriental, no solamente el europeo, sino también el asiático, ¿no? Porque, al final, lo que representa Occidente, o en lo que ha terminado Occidente siendo, es en una especie de partida de mercaderes terriblemente pericosos, ¿no? Y agresivos que imponen sus normas en un mundo en el que, al mismo tiempo, va racionando el relativismo de todo, lo cual no deja de ser un gigantesco oxígeno, ¿no? Bueno, no voy a seguir más con eso porque esto lo va a contar José muchísimo mejor. Simplemente decir que, como he mencionado antes, es historiador, es profesor de historia, es escritor, tiene dos novelas. Zona Roja es una de ellas, creo que fue la primera publicada y que es magnífica y yo os animo de verdad a que la leáis porque está muy, muy bien escrita. Y en una segunda, la Escarapela Blanca, situada por la Zona Roja, es una novela sobre la época de la guerra civil, y la Escarapela Blanca es una novela que se retrotrae unos dos siglos aproximadamente a esta época histórica y tiene también un enorme interés por su capacidad de evocación. José suele entrar por unos medios, no me atrevo a decir tecnológicos exactamente, en el medio de comunicación en el que yo trabajo, el 7NN, y nos da un punto de vista, creo que enormemente equilibrado y muy válido para saber qué es lo que se piensa en Rusia, que es cómo se percibe en Rusia lo que está pasando en la guerra que se libra, porque aquí lo que estamos recogiendo en todo Occidente y de modo singular en España, por supuesto, como siempre somos la reserva espiritual de lo que sea, pues en este caso somos la de la información ucraniana. Los ucranianos hacen bien dando su información, que es propaganda, en realidad, como es natural, porque está en una guerra y defienden lo suyo. Los que no hacemos tan bien somos nosotros, admitiendo como noticia lo que no es sino propaganda de uno de los bandos. Si uno sigue la prensa española, también la de otros países, pero de forma muy marcada la prensa española, pues pensaríamos, ahora nos lo va a aclarar don José, que las tropas ucranianas deben estar en la zona ya de Tula, ya prácticamente en las afueras de Moscú, y que, bueno, cada francotirador ucraniano debió matar unos 200 caderales por barba. De hecho, el general de la Sáenz ya lo ha matado dos veces. Ya lo ha matado dos veces, pero son las caderas de los milagros ucranianos. Bueno, pues cosas como esta nos va a contar don José. Las noticias que nos sirve a nosotros son noticias enormemente llamativas, porque no están cargadas de valoraciones como tal, sino que son más bien relatos, lógicamente interpretados, porque no puede ser de otra manera, pero relatos de lo que está pasando. Y naturalmente que choca enormemente con la información que recibimos a diario. Por eso les animo, al margen de, de verdad que no es propaganda, a que le sigan, a que le sigan allá donde escribe y allá donde interviene en los medios de comunicación. Escribe regularmente también en algunos otros medios de comunicación que si él quiere, dado que escribe con pseudónimo, pues... Si todo el mundo lo sabe, entonces diríamos que escribe en el manifiesto también. El sobrenombre de Sertorio, que escribe unos artículos... Bueno, voy a dejarlo en magníficos, porque... Por fin, ¿qué se tiene Sertorio? Yo no lo sabía. A modo privado yo lo he desvelado en alguna ocasión por ahí, pero claro, decirlo públicamente, pues no sé si correspondía o no, como está aquí el director del manifiesto y el interfecto, el aludido, pues no sabía si confesarlo o no. En cualquier caso, es Sertorio, don José Menéndez Manjón, y les recomiendo vivamente que entren en el manifiesto por muchas razones, pero también y sobre todo por leer a Sertorio, porque los análisis de verdad que valen la pena, aunque uno pueda tener una visión diferente de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. De verdad que no les va a dejar indiferentes, y es sobre todo una visión distinta, pero no por el empeño de serlo, sino porque verdaderamente las cosas que están pasando tienen bastante poco que ver en su desarrollo y, por supuesto, en su génesis de lo que nos están contando los medios de comunicación del mundo libre, ese que no permite la exigencia y que la castiga de modo inflexible. Me callo ya y voy a dejar que sea don José el que nos gira el otro. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, lo que voy a intentar es explicar en muy breve espacio de tiempo por qué pasan estas cosas y contra quién nos enfrentamos, porque España se está enfrentando a Rusia, tenemos que saber con quién nos enfrentamos y qué representa Rusia. Y lo vamos a intentar hacer con una serie de imágenes, que va a pasar muy rápidas, porque tenemos el tiempo que tenemos, y luego lo que hemos de ir a hablar. O sea, que la gente preguntara, porque me imagino que habrá muchas dudas sobre todo eso, porque la información que nos está llegando es... Bueno, llamar información que ya es elogiarlo, pero bueno. Una cosa que siempre le lleva mucho la atención a la gente es esto. Aquí tenemos, me imagino que hay mucha gente en el sonado, es el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja, donde los soldados del regimiento de guardia del Kremlin llevan, bueno, pues un uniforme que es el uniforme del ejército socialista, es un uniforme del regimiento de Krohvajensky, el primer regimiento de la guardia de Pedro el Grande. Y llevan la bandera imperial y llevan la bandera que se puso en el Reichstag, bueno, una reproducción de la bandera de la victoria. Es decir, llevan a la vieja Rusia de los zares y a la vieja Rusia soviética, llevan juntas. Esto, en países como España, en los países occidentales, que hay, nuestro paso lo dividimos en el bueno y en el malo. El malo se quema y el bueno se pone por las nubes. Entonces, esto en el occidente es sencillamente imposible. A ver si entiendo, le doy unión. Ah, sí. Sin embargo, aquí tenemos una imagen preciosa, es la torreta de un blindado soviético, con la bandera del rostro de Cristo, con la bandera del... La vieja bandera que se llevaba en la época de Iván el Terrible, esa es incluso anterior a Pedro el Grande, esa es la época de los Burikovits. Y era la bandera que llevaban los rusos al combate. Una bandera con el santo rostro. Y dices, caray, esto, y luego, esto. Algunos señores, un señor muy bajito que aparece en la grada y dice, en mi libro pongo que... Bueno, pues, esto es lo que pone esto. No se habla solamente de esto. Pero nunca nos hablan de esto. Repito, Rusia asume todo su pasado. ¿Y por qué asume todo su pasado? Porque los rusos tienen muy claro que Rusia es la continuidad de un estado. De un estado, ¿no? De un estado de verdad. El estado en España es una cosa que sirve para tener subvenciones. Pero en Rusia el estado es algo que vertebra en la vida de la sociedad. ¿Y por qué la vertebra? Porque sin estado no habría habido Rusia. La historia de Rusia es la historia de un estado. El primer gran historiador ruso, Karamshin, a su historia la llamó Historia del Estado Ruso. Es la primera gran historia, que no ha habido muchas, afortunadamente. Pero la primera del siglo XVIII, perdón, de 1816-26, fue esa la historia del Imperio Ruso, la historia del Estado Ruso. Y... Y tiene su motivo. No sé. Fijaros, esto, bueno, esta cosa diminuta, vaya copia de esa. En fin, mirabilidad tecnológica, ya Fernando habló de ella. Esto es la tierra de Estepa. Aquí tenemos los bosques caducifólios, aquí la taiga, y aquí la Estepa. El destino de Rusia viene marcado por la Estepa. En la Estepa está Ucrania. Ucrania significa la frontera. La frontera del sur. Y Ucrania ha salido muchas. O sea, Ucrania era... Ucrania fue un momento dado, pues yo qué sé, en la región al sur de Tula. Eso era la Ucrania. Y luego fue bajando, en la época del siglo XVII. Y fue bajando conquistando la Estepa. La Estepa era un lugar muy peligroso, y en el siglo XVI-XVII, eso se llamaba los campos salvajes. Dikie Poi. Los campos salvajes, su propio nombre lo indica. ¿Quiénes vivían aquí? Los Cossacos. Y estaban continuamente en guerra contra, por ejemplo, los Tartarus. Y bueno, la defensa del pueblo ruso frente a esas amenazas es lo que ha creado la Rusia. Rusia es el intento de las comunidades ortodoxas eslavas de vivir su propio modo de vida frente a amenazas externas. Rusia tiene también otro gran problema. Es inmensa. Y al ser inmensa, las amenazas también no son. Las tiene por todos sitios. Y bueno, evidentemente Rusia también es una amenaza para los demás, sin duda. Donde las dan, las toman. Pero, evidentemente, Rusia es un país que, por su extensión y por la zona que está, que es la zona de los choques de los grandes imperios nómadas del centro de Asia, con las zonas del este de Europa, pues es una especie de parachoques. Y lo ha sido durante gran parte de su historia. Aquí tenemos la Rus. La Rus no es exactamente Rusia. Esto es el origen de Rusia. La Rus es el conjunto de principados que se formaron en la ruta que iba de los varegos a los griegos. Que iba desde el Báltico hasta Constantinopla y que llevaba pieles, samba, oro, esclavos, hierro y, a su vez, traía objetos de lujo de Constantinopla hacia arriba. Bueno, el origen de la Rus es un poco problemático, pero sí, es importante que lo fijemos en una cosa. Primero, Ucrania formaba parte de la Rus, Bielorrusia formaba parte de la Rus y la Rusia Occidental formaba parte de la primitiva Rus. El territorio de Moscú, de Nislinop, bueno, de las ciudades de Samara, de las ciudades que hoy conocemos como grandes ciudades de Rusia, en ese punto no era la Rus, era una zona fronteriza. Los Rus estaban en el occidente de esta zona hasta que lleguen los mongoles. ¿Qué va a suceder? La población de aquí, cuando lleguen los mongoles, va a escapar al norte. La población de lo que hay en Ucrania quedó, por decirlo así, completamente abajual. Es que no existía Ucrania. Una reivindicación del nacionalismo ucraniano es que Ucrania nació en el siglo IX. Mentira. No había ni Ucrania, ni Rusia, ni nada. Había unos principados que se llamaban a sí mismos la Rus, pero los rusos son los tres pueblos. Los biolorusos, los rusos, los ucranianos. Los tres son rusos. Antiguamente, se les llamaba, a Ucrania se llamaba Mala Rusia, que es la pequeña Rusia. Biela Rusia, la Rusia blanca y Berica Rusia, la Rusia grande, la gran Rusia. Entonces, étnicamente, son el mismo pueblo, son prácticamente indiferenciables. No es, no es una división, digamos así, histórica, decisiva y determinada, ni muchísimo menos. Y bueno, el, la ciudad santa de Rusia, la primera gran ciudad santa es quién? La pipeta de Ucrania. Aquí, se bautizó a Rusia. Aquí se bautizó al príncipe Vladiño. El igual de los apóstoles, como lo llaman los rusos. Y, bautizado por un rito bizantino. Una cosa que diferencia a la cultura rusa de la occidental, ¿en qué año es? 989. Una de las cosas que diferencia a la cultura occidental de la rusa, es que la cultura rusa bebe de Bizancio, pero bebe de Bizancio cristiano. Los, los rusos no han tenido una cultura clásica. O sea, todo lo que hay en nuestro mundo griego, romano, etc., ellos no lo conocen. Su cultura ha sido cristiana desde el principio. Y además, tampoco conocen una cultura clásica griega. Pero bueno, Bizancio era, la iglesia rusa de la Edad Media está formada por jerarcas griegos. Es que es una, la parte más alta es una jerarquía completamente extranjera. Pero, la iglesia griega tenía la técnica misional de transcribir los, los textos sagrados a la lengua eslava. Entonces, eso será Cirilo y Metodio y la traducción que se hizo en el siglo IX, etc. Entonces, los rusos nunca tuvieron necesidad de ver los textos originales. Es decir, las cosas que pasaban aquí con la Biblia, que hay que traducir la del hebreo, del arameo, del griego, que es la septuagéntic, la septuaginta, la masolética, esto les da igual. Ellos tenían un texto que venían en la lengua eslava y Dios habla en lengua eslava. Dios no habla otra lengua, solo habla en lengua eslava. Y por lo tanto, lo que les preocupaba era ser fieles al texto eslavo original, no al texto griego. Cuando se preocupen del texto griego en el siglo XVII, estaría un cisma. Por meterse en una de bien. Bueno, a lo que vamos. El Estado de los rusos, sin embargo, tiene ya una cierta continuidad. Primero, es un Estado cristiano, es un Estado eslavo. Y además, es un Estado en el cual la supervivencia del Estado es, ¿cómo decirlo? Tiene precedencia sobre los intereses individuales. Estos son dos santos típicamente rusos, San Boris y San Gleb. Gleb, que viene a palabra Gleb, que significa pan. Son dos príncipes que existieron realmente, o casi seguro que existieron. Y cuando su hermano mayor, Yaropol, se volvió al paganismo y tomó el poder, ellos se dejaron ejecutar para no dividir el Estado. O sea, se dejaron a posta matar para no crear una guerración. Es decir, el sentido de que había que mantener al Estado intacto se tiene desde la Edad Media, de una manera seguramente legendaria, pero la propia leyenda ya indica una mentalidad. Y bueno, este precioso icono pues nos muestra estos dos santos que son dos de los santos más queridos de Rusia. Muchísimas aldeas se llaman así, Boris O'Hlevsk, o sea, la aldea de Boris y Gleb. De Boris. Aquí. Bueno, el gran momento traumático de la historia rusa llega aquí. Esto es una ilustración muy bonita de 1912 del cantar de la hueste de Igor. Igor fue un príncipe que lo echó contra los pechenegos y quedó cautivo de ellos, ¿no? Bueno, 100 años después de Igor, los mongoles destrozan al ejército de los príncipes rusos. Rusia, la rusa estaba dividida en principados, o sea, no era un principado, ni verás, pequeños príncipes que se dedicaban al bonito deporte de matarse entre ellos. Con lo cual, los mongoles les pasaron como una apisonadora. Y bueno, eso cambia la historia de Rusia. Rusia se divide y marcha hacia el norte. Si vais a Rusia, esto no vale nada, porque no compréis casi nada por los 5 óculos. Bueno, ahora, gracias a Biden valen más, pero antiguamente valían más. Aquí tenemos varios emblemas del Estado Ruso y una de las características que tuvo el Estado Ruso es que al romperse los principados, en el norte se creó el de Nóporo. Bueno, Nóporo ya existía, pero quedó como una especie de Estado República Independiente dominado por Mercaderes. Aquí tenemos la campana, la campana de la VH de la Asamblea que cuando Nóporo es anexionado por Iván III, la campana se la llevan para Moscú. A la campana a la nobleza y a Borda. Y bueno, aquí tenemos la Iglesia Santa Sofía, que es una imitación a su manera de la de Constantinopla. Nóporo pudo ser una alternativa a lo que pasó en Rusia, pero fracasó. Esta República de Mercaderes que trataba con la Hansa, trataba con todos los poderes de Europa, manejaba muchísimo dinero, con un equipo, bueno, dominaba toda la zona del mar blanco del Ártico, la controlaba ella, dominaba la ruta de las pieles, de la madera, del potasio, de un montón de cosas, sin embargo, no tuvo la capacidad política de aguantar a un poder centralizado. Los mercaderes en Nóporo, para empezar, se hundieron porque, para defenderse de Moscú, trataron con los lituanos que eran católicos. El pueblo que era ortodoxo apoyó al duque de Moscú, Iván III, y la República de Oswald cayó en manos de los moscovitas, prácticamente sin resistencia. Y cuando se resistieron fue bastante peor para ellos. Bueno, sin embargo, el estado que surge de las ruinas, de la Ruz, es un pequeño principado, el principado de Moscú. El principado de Moscú nació de mano de la obra de uno de los hijos pequeños de Aleksandr Meski. Aleksandr Meski supongo que es una dada de la película de... de la Europeia, pues la batalla del hielo, ¿no? Bueno, Aleksandr Meski en 1242 tuvo que hacer una lección, que es la que está haciendo Putin ahora. Occidente o Oriente. Occidente tenía una desventaja importante, imponía el catolicismo. Los rusos son un pueblo ortodoxo, muy ortodoxo. Y en la que haya poca más. Entonces era aceptar la religión de los latinos y además en ese momento en 1242 con el imperio bizantino conquistado por los cruzados en 1204 era la desaparición del poder ortodoxo sobre la tierra. Y los mongoles eran un imperio asiático pero que era tolerante en religión. Es decir, los mongoles al revés, los mongoles eran muy supersticiosos y cuando un hombre santo se cruzaba en su camino le daban privilegios. La iglesia rusa conoció su momento de esplendor por los mongoles. Porque los mongoles tenían un miedo reverencial a cualquier santo, cualquier reliquia, cualquier milagro y bueno, hay una película muy bonita sobre cómo este metropolita de Moscú, Alexi, curó la ceguera de la madre de un ján tártaro y a partir de pues claro, a ver quién les toca. Bueno, pues Moscú eligió lo que eligió el ex-Santorneski, pactar por los mongoles, defenderse del catolicismo y defender la ortodoxia. El resultado de ello, que había varios principales rivales, el principal, el primogénito, el que era el heredero de la vieja rusa era el de Trier, una ciudad que está en norte de Moscú. Bueno, los príncipes de Trier también se aleró con los lituanos, Moscú se aleró con los mongoles, la iglesia ortodoxa se aleró con Moscú y el metropolitano se fue a vivir a Moscú. A partir de ese punto Moscú se convierte en la capital religiosa de Rusia porque aquí está destruida, ahí no vive nadie y por lo tanto Moscú se convierte en el centro de todos los ortodoxos. Y hay que recordar, Rusia es una comunidad de campesinos ortodoxos que ya sigue siendo campesinos y ortodoxos. No quiere ser otra cosa. Los rusos tienen cierta manía de ser lo que son. Y bueno, el patriarca Alejo, el amigo de los hombres, el amigo de Dios, pues fue el primero de los... fue una especie de cartelada de Richelieu de cartelada de Richelieu moscovita. Fue el que creó el poder de Moscú, el que hizo poderosa a la rama menor de los Rurikovic, a la de los descendientes de Danil y a partir de ahí Moscú se convierte en el poder hegemónico de Rusia. Bueno, sí, lo que empieza es de Rusia. Aquí tenemos el primer estado rival que es Lituania. Lituania en el siglo XIV-XV conquista Bielorrusia, conquista buena parte de Ucrania, expulsa a los tártaros de los... los deja en... eso, en el janato de Crimea y fijaros, el Gran Ducado de Moscú es un estado chiquitito. Comparado con la Gran Lituania, no mucho mayor que Edver y mucho más pequeño que Novgorod o Peskov, que son ciudades comerciales, más que principados. y el principado rival donde vive la grama mayor y primogénita es Bielorrusia. Sin embargo, Moscú va a ganar. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV Lituania era un reino pagano, un Ducado pagano y tiene que elegir religión, hay que convertirse. Y los duques en Lituania por influencia polaca se convierten al catolicismo. La población ortodoxa que vive por aquí queda subordinada a una nobleza católica, especialmente a la nobleza polaca, que fue singularmente opresora y tiránica en los, bueno, hasta el siglo XIX. Ya lo veremos. Si podemos, si llegamos. Bueno, y aquí tenemos cómo ese poder ortodoxo crece donde hay ortodoxos. Crece con la población eslava ortodoxa y va, en muy poquito tiempo, dominando una extensión que es más grande que el Imperio Romano. En el siglo XVI Rusia ya es más grande que el Imperio Romano, la muerte de Iván III. Bueno, aquí tenemos otro de los arquitectos de Rusia, no es Putin, es el que está aquí enterrado. Es San Sergio de Radones, que es, Radones es el principal, la trinidad de San Sergio, es, pues no sé cómo explicarlo, el potala del asa de la religión ortodoxa rusa. Y su fundador es San Sergio. ¿Qué está haciendo Putin? Render homenaje ante la religión de San Sergio. Cualquier dirigente ruso que quiera ser dirigente ruso, tiene que pasar por él. Este es el famoso comunista Putin del que nos hablan en ese radio, ¿no? Ahí lo veis, al comunista, de rodillas, ante el santo, como leño, igual. Bueno, y aquí tenemos un hecho fundamental, que es la batalla de Kulikova. Kulikova, en 1380, fue la derrota de los tártaros. no significó la extinción del poder tártaros. Durante un siglo, Rusia va a pagar tributo a los tártaros todavía. Pero en Kulikova lo que se consigue es afianzar el poder de Rusia y sobre todo, la mañana de Kulikova, los soldados que iban allí, unos eran de Dier, otros eran de Gryasán, otros eran de Pinsa, otros eran de Moscú, otros eran de Tula. Cuando acabó esa jornada, eran todos rusos. Fue la batalla que unificó al pueblo ruso. Por eso se sigue celebrando y la Virgen del Dom, esta virgencita que veis aquí, es uno de los iconos principales más veneradores de Rusia. Precisamente porque fue el icono que fue esa batalla. Bueno, y también es la época de la maravillosa pintura de iconos del siglo XIV. Aquí tenéis la Trinidad de Ruklioz, que es quizá la pintura religiosa más bella y encantadora que se ha hecho nunca. Fijaros que además, bueno, el hijo, está metido dentro de una especie de cáliz que hacen aquí las dos figuras del Padre y del Espíritu Santo. Los tres ángeles, la encina de Mambre y bueno, la cosa sacrificial, tan delicadamente sugerida. Bueno, de hecho, cuando se hagan los concilios del siglo XVII de la Iglesia Ortodoxa, Ruklioz va a ser el modelo del pintor de iconos. Os los pongo para que veáis que bueno, es que es importante otra cosa. La cultura rusa hasta el siglo XVII, más o menos, XVI-XVII, la cultura rusa no es una cultura escrita, es una cultura de imágenes. Los iconos son el principal medio de expresión del pueblo rusa en estos años, que es un pueblo fundamentalmente al alfabeto, pero con una gran tradición oral y una gran tradición, una maravillosa tradición pictórica de artes plásticas. Y, por otra gracia, aquí no podemos ver mucho. Uno de los iconos más raros de esta época y más impresionantes es este, que es Dios bendiga sus huestes o Dios bendiga la hueste del cielo. Es una alegoría de la toma de Kazán. Kazán era un jarnato tártaro, el heredero de la Horda de Oro, que fue tomado por Iván el Terrible en 1554. Aquí tenemos a Iván y aquí tenemos al arcángel Miguel y a la Virgen y al Niño y toda la hueste que va camino de celebrar aquella conquista. La conquista de Kazán y de Astraján en el siglo XVI, en 1554 y 1556, significó que todo el valle del Golga era ruso. El Golga es un río inmenso, es el río más grande de Europa, es casi un mar. Y bueno, de repente ese río pasaba a ser un dominio ruso. Todo el pueblo ruso marchaba hacia el Golga. Eso va a causar unos problemas terribles y va a dar origen a la servidumbre, porque claro, tú tienes miles de campesinos que cambian de lugar. ¿Cómo controlas en las localidades de la Rusia central que los campesinos no se va a ir? Sometiéndonos a servidumbre. Pero bueno, en aquel momento fue uno de los grandes triunfos. El rey no de Van el Terrible, si Van el Terrible se hubiera muerto en 1563, habría sido el más grande de la Rusia, sin duda. El plonástico es que no hay más. Aquí tenéis, bueno, la... la... el ambiente con el que se encuentra llegó en el Terrible cuando llega el poder. Tiene a los suecos en el norte, los caballeros teutónicos que ya no eran nada, eran pues una especie de autonomía del imperio alemán ni polaco, más o menos, en fin, no muy eficaz. Tenía Apolonia y Lituania que se acababan de unir y sobre todo Kazán, Astrahán y esto de aquí, esto aquí tan pequeñito que está... ¿Con qué coincide todo esto? Geográficamente a qué... ¿Dónde está este genato de Crimea? En Ucrania. En Ucrania. Están donde no se combate Gersón, perdón, Gersón, Saporogia y todas las zonas de Donetsk. Más Crimea. Esto nunca fue ucraniano, esto era tártaro. Y además, era un genato tártaro muy importante. Cada año, los tártaros salían por aquí, entraban por aquí y arrasaban toda esta zona de Rusia. Si no les paraban los cosacos, no les paraban el ejército. Y volvían con miles de esclavos. En 1571 conquistaron Moscú, incendiaron Moscú y se llevaron 100.000 esclavos. El precio de carne humana de los esclavos en los mercados de Estambul quedó bueno pues tirado de precio. Si te vas a comprar 5 esclavos, pues no sé. Y te regalaban uno de sobre. Entonces, las amenazas que tenía Rusia eran inmensas. Es una cuestión que es importante que entendamos. Rusia es un país militar. Rusia es un país que nace con una necesidad urgente de defenderse. ¿Por qué? Porque imagino que es que cada año que por aquí subo una hueste tártara, los tártaros de Crimea hasta el siglo XVIII eran militarmente superiores a los ejércitos rusos. Hasta el siglo XVIII el arco compuesto de los planetes tártaros era muy superior a cualquier infantería o caballería que tuvieran polacos o rusos y se paseaban por aquí como les daba la mano. Y se volvían con miles de esclavos todos los años. Imagino que significaba eso para la gente de allí. Y la necesidad que tienen ¿de qué? De una autoridad central fuerte. De un jefe militar y religioso que controle el país porque el país que os diréis ya es inmenso. Estamos en el siglo XVI ¿cómo se controla esto? Si la controla España tenemos problemas si hay todo tipo de instrumentos y por otro lado está Polonia y Lituania que quieren incorporarse a todo este territorio. Y al mismo tiempo se dice bueno necesitamos una ventana a Europa y están pensando en esto de aquí. Es decir tenemos todos los ingredientes para una serie de bonitas guerras que van a suceder durante el siglo XVII. Bueno Iván el Terrible es conocido en la imaginería mundial por este precioso cuadro de Ilia Rettin que es Iván y su hijo. Iván no fue un buen padre precisamente como puedo ver aquí y tuvo algunos pequeños conflictos con su hijo que acabaron en homicidio. Y bueno el 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 cuadro es maravilloso aunque posiblemente no sea del todo cierto. Cuando se abrió la tumba del hijo Iván el Terrible por los soviéticos en los años 63 para hacer análisis y tal tampoco se concluyó que muriera de un golpe lo cierto es que del gran también quedaba poco en fin. Bueno de aquí tenemos la expansión la gran expansión de Rusia en el siglo XVI fijaros Barones lo que luego se llama Skalingrado Saritsin toda esta zona de aquí fue conquistada ciudad a ciudad montando una especie de liga de fortificaciones que iba a avanzar de año en año. Sobre todo por ejemplo Boris Godunov fue mientras fue primer ministro del zar Fyodor y mientras fue se empeñó en conquistar toda esta zona. La primera ciudad que conocemos en el Donetsk fue ¿cómo se llama? Sar Boris o algo ha sido Sar Boris que es una pequeña ciudad hoy desaparecida que se hizo para conquistar a los tártaros la zona norte lo que llamamos el Donbass. Bueno pues fijaros toda esta zona estaba en aquella época absolutamente desierta era una especie de zona de tierra de la liga. Bueno los polacos encontraron una manera de debilitar al poder ruso que era el falso Dmitri el falso Dmitri es una historia que solamente puede pasar en Rusia o sea un tipo se hace pasar por el hijo muerto diez años antes y va en el terrible la gente se lo cree y le permite entrar y derrocar a la dinastía al cabo de un año le derrocan a él lo destrozan físicamente le meten al golpe un cañón y le disparan en dirección a Polonia pero esto inicia un proceso que se llama la smuta los disturbios que es cuando Polonia llega a su máxima expansión esto es el sueño húmedo del nacionalismo polaco y están intentan reconstruirlo de alguna manera lo intentaron reconstruir en 1919 en 1919 los polacos entraron en Kiev pero los ucranianos los rusos blancos los rusos rojos los amarillos y los verdes se albodeaban en un terrateniente polaco con lo cual los barrieron y al final fueron los polacos los que tuvieron que defender Varsovia de los ataques de los soviéticos donde gracias a Tukhashevsky y a aquel gran genio estratégico que era Budioni pues Polonia se salió a Rusia bueno fijaros que Polonia esta es la época de ese fismundo tercera es la época de mayor apoge de Polonia pero Polonia es una línea política distinta a la de Rusia mientras en Rusia se afirma el poder del Zar por encima de los boyargos en Polonia son los boyargos los que asumen el poder por encima de su red poco a poco el poder de los reyes se va disolviendo mientras que en Rusia se va consolidando es un poco lo que nos pasa ahora digamos que en Occidente en Occidente los oligarcas pueden hacer desaparecer al Estado en cambio en Rusia el Estado hace desaparecer a los oligarcas son las diferencias de los dos sistemas por eso son inconciliables cuando un oligarca se lleva a un conjunto y donde aparece el don desladrando porque es un ladrón porque es un no sé qué porque es un asesino porque no sé cuántos en cambio en Europa cualquier dirigente que deshaciera la oligarquía el que desaparece es él y bueno en eso seguimos aquí tenemos otro aspecto fundamental del nacimiento de Rusia este es el patriarca Hermógenes en 1588 se consiguió la época de Zarzáfriodo el pobrecito de Zarzáfriodo era tontito pero consiguió el patriarcado consiguió conquistar el sur o sea hay veces que los reyes tontos son mejores que los reyes listos en España pasa con Fernando VI que era tonto del culo el pobre fue un gran rey quizá porque no dejaron actuar bueno en este caso con el Zarzáfriodo que el pobrecito no haba mucho de sí se impuso el patriarcado en en perdón en Moscú y los polacos habían conseguido dominar a la nobleza los grandes boyargos el famoso consejo de los siete boyargos que también se intentó reconstruir en la época de Yeltsin pues dominaban el Kremlin de Moscú nada más porque la gente eso de estar dominados por los polacos y por los boyargos no les gustaba mucho había que conseguir que la autoridad sagrada firmara el patriarca Hermógenes se negó a firmar e incluso logró pasar de tapadillo una serie de cartas a las ciudades del Volga diciéndoles que ni se les ocurriera aceptar a los latinos ni al rey polaco los polacos para castigarlos lo dejaron morir de hambre pero aunque murió de hambre hoy en día es un santo veneradísimo en Rusia aunque el pobrecito se murió de hambre salgó a Rusia es decir la negativa religiosa repito la autodoxia es un factor fundamental para entender a Rusia todavía hoy cuidado con eso que nosotros la religión ya desapareció la religión es una especie de joven dominical que tienen algunos pero en Rusia no en Rusia es la la esencia del país y aquí tenemos si vais a la Plaza Roja esta escultura no demasiado afortunada de Minin y Poyarsky que parecen más bien dos romanos más que dos rusos que fueron los que siguiendo las instrucciones de Hermógenes sublevaron a Rusia contra los polacos y entonces después de derrotar a los polacos apareció una nueva dinastia que veis a Miguel Romanov y a Nicolás II el primero y el último la dinastía esta moneda es del año 13 cuando se celebró esta es una moneda de un ruclo del año 13 el 300 sí, el 300 aniversario de la dinastía y que se celebró por todo lo alto la celebración fue espectacular las imágenes las podéis ver por el Youtube está lleno de del viaje por el Volga que hacen hasta Costromar etcétera y bueno cuatro años después esto no quedaba nada y a los cinco estaban todos muertos y bueno fijaros ya los emblemas tenemos el heredado de Bizancio y la Bicéfara y el San Jorge que era el patrón de Moscú y también de Lituania bueno el el estado de los romanos de los romanos intentó ser un estado ¿cómo lo diría yo? a su manera modernizador en el siglo XVII e intentó imponer el orden a los cosacos que eran la gente que estaba en la frontera sur y que no era precisamente muy ordenada el resultado de esto fue la gran rebelión de Stien-Karrasín Stien-Karrasín los cosacos siempre nos imaginamos a caballo los cosacos eran piratas utilizaban los ríos y el mar Caspio para saquear el imperio persa por el mar de Azov y por el y por el mar negro saquear al imperio Tomás eran gran gente de armas Tomás nunca mejor dicho y grandes estupendos saqueadores que además les encantaban el botín de las mujeres orientales por eso los cosacos y las cosacas tenían los fastuosos ojos negros debido a una mezcla de eslagos tártaros y persas turcos etcétera bueno este pueblo de grandes saqueadores se intentó dominar por parte de los zares desde el primer zar Alejo Romano Alejo Romano perdón Miguel Romano fue elegido por presión de los cosacos estaban debatiendo en Moscú quien iba a ser el zar que familia que si este que si aquel y al final los cosacos pues bueno tiraron de espada y los diputados muy prudentemente optaron por sobrevivir y tener un zar de 13 años de que pensó que iban a poder jugar con él bueno pues los cosacos rechazaron la parte del pueblo cosaco era un pueblo completamente libre muy muy libre demasiado intentó oponerse a ello y aquí tenemos la famosa realidad de Stenka Racing que va a acabar con la división del pueblo cosaco los romanos hicieron lo que hicieron los ingleses con los escoceses coges a la alta nobleza le das privilegios le das dinero le das tierra y a estos que los surzan y el resultado funcionó Stenka Racing fue traicionado por la aristocracia cosaca historia que veremos de nuevo en la época de Zarra Alejo también sucede esto aquí tenéis este es un cuadro precioso es único un pintor histórico fascinante que es el abuelo de Nikita Mihalkov el director vecino y bueno aquí narra esto es el cisma de los viejos creyentes esta es la Patricia Marósova que creía en los viejos libros eslavos creo que en la época de Zarra Alejo el patriarca Anikon decidió comparar las escrituras eslavas con las escrituras ceriegas las sorpresas fueron deliciosas bueno el resultado fue que se provocó un verdadero cisma en la iglesia entre los viejos creyentes que seguían pensando que Dios hablaba que el eslavo eclesial esté contiguo y que lo que dijo los griegos santos son unos pecadores y unos sodomitas y eso no tenía nada que ver y bueno ella además pues eso está haciendo el signo de perseguinarse con dos dedos en vez de con tres como hacían los ortodoxos que eran diferencias hoy en día un poco absurdas pero de ritual pero que vamos a ver los símbolos importan el pueblo que no tiene símbolos está muerto el pueblo que cree que los símbolos no sirven para nada acabado está esta gente fijaros los dos dedos por esto ibas a la cárcel en la época del zargalejo y de todo se han de igual que así se ve que los rusos se le he hecho para así así bueno pues aquí tenemos a esta mujer que va a la cárcel de esta época es la primera obra literaria de ruso de ruso relativamente moderno no de slavos sino de ruso que es el protopop el arcipreste abacum que escribió su vida para contestar al zarg porque era el jefe de los de los raskolnikis de los de los heréticos y fue quemado vivo de los pocos casos no sé si quemó vivo alguien de muchas cosas bueno problema ucraniano fijaros esto que lo hemos metido dentro de la vieja ucrania es lo que era ser reivindicado como el primer estado ucraniano mentira era el primer estado cosaco es el hetmanato de vodan germenischis y de sus sucesores los los cosacos elegían un hetman un jefe o un atamán como se diría en español entre sus sus nobles y ese noble dirigía a la hueste era se le podía elegir y se le podía derrocar por votación en el sí cosaco y bueno este reino nació perdón este hetmanato nació como una rebelión contra Polonia no contra Rusia de quien estaban hasta aquí los cosacos en el año 1648 no eran los rusos que andaban por ahí perdidos y que eran un pueblo hermano y ortodoxo al cual ellos también pertenecían recordad que los subcranianos son rusos los 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 cosacos se sublevaron contra los polacos arruinaron para siempre el reino de Polonia y formaron este estado que se puso después del tratado de Perias Label en 1654 se puso bajo la protección del zar de hecho el título que tenían el título oficial era la hueste cosaca de su majestad el zar bueno pues al final del siglo XVII principios del siglo XVIII aparece la figura más determinante de la Rusia moderna que es Pedro el Grande Pedro el Grande y va del terrible Stalin son unos nombres como no sé que ellos solos parecen como un peso de bronce aquí lo tenéis en el famoso caballo de bronce que es también el jinete de bronce de Falconet y de Puskin el poema de Puskin y es el hombre que con brazo de hierro consigue que Rusia venza Polonia subyuda Polonia frena a los otomanos y sobre todo derrota a los suecos el primer el primer aprendiz de Hitler que atacó a Rusia fue el rey Carlos XII de Suecia militar muy brillante que después de una serie de grandes victorias acabó siendo aplastado en la batalla de Poltaga y de ahí en adelante el imperio sueco pasó a mejor vida bueno pues esto contado así parece muy fácil a Rusia le costó sangre lágrimas sudor muerte destrucción rebeliones o sea el precio que el estado ruso tuvo que pagar por la encerra de los suecos fue bestial el rey Carlos de Pedro el Grande por lo tanto tuvo que ser un reinado muy autoritario y muy sanguinario también en cierta manera bueno en esa época lo que hoy llamaríamos Ucrania es esto cuidado esta zona de aquí se llamaba la Ucrania Polaca o incluso la Ucrania Lituania y esta era la Ucrania más o menos real ¿quién poblaba esta Ucrania? porque se había quedado vacía la poblaba un campesino rusos que venían de la propia Rusia o venían de aquí de Galicia muchísimos campesinos ucranianos escapaban los terratenientes polacos para refugiarse en la Ucrania Rusa durante un tiempo el sur de Rusia fue una zona muy muy revoltosa muy una especie de lejano oeste donde se refugiaba la gente más turbulenta del país ¿por qué? porque aquí estaban los tajos de clima pero un sitio en el que solo ibas a vivir si no te quedaba más remedio que vivir allí pues esta zona verdaderamente terrible bueno Pedro el Grande acaba con la vieja Rusia aquí tienes la ejecución de los estreses el corte de barfas este precioso lugo del 17 fijaros la imagen que tenían los gosos de Pedro Pedro esta es de la muerte de Pedro el gran gato que se muere y los ratones que lo entierran ellos mismos sabían que su zar Pedro el Grande hoy en día es Pedro el Grande pero para la mayor parte del pueblo ruso en 1725 era el anticristo porque había destruido las viejas costumbres de Rusia y aquí empieza a surgir una idea que hoy la vemos muy conservadora pero muy revolucionada que es la idea de la santa Rusia los campesinos rusos pensaban que Rusia era santa que Rusia era la tierra de Dios pero el zar podía ser el anticristo o sea podía estar gobernada por el mal a partir de Pedro el Grande con la europeización salvaje de Rusia pues cuando los nobles empiezan a hablar en francés pues las cosas se complican aquí tenéis como el gado en terrible Pedro y su hijo Alexei tampoco se hablaron muy bien Alexei se fugó del país porque era un ruso tradicionalista su papá con engaños lo trajo y luego después un pequeño interrogatorio y las torturas consiguientes pues el pobrecito se murió posiblemente a manos del propio papá bueno y entramos en la época de Petersburgo la época europea occidentalista de Rusia y que es posiblemente la más brillante culturalmente pero la que marca una división radical entre las élites europeizadas y el pueblo son dos países completamente diferentes la gente que vive aquí habla francés mejor que ruso si habéis leído guerra y paz o no hablar rusos del siglo XIX hablan en francés la mayor parte de la guerra y paz de los diálogos están hechos en francés ¿por qué? porque esta gente hablaba francés y aquí tenéis el imperio en la época de Catalina ya se ha conquistado Siberia se ha llegado al Pacífico Kamchatka y sobre todo Ucrania está dominada ¿a cambio de qué? de crear una inmensa masa de siervos en la Rusia central y en Ucrania con el problema añadido que en Ucrania esa gente había sido libre y fue sometida a lo que se llama la segunda serviduta este es un preciso cuadro de Redping que está en el Museo de Petruscuco y que son los sirvadores del Volga que curiosamente no eran siervos eran libres pero bueno aquí tenemos al último hetman al último ataman cosaco de Zaporogia que es Kirill Razumovsky hermano del amante del conde Razumovsky del amante de Catalina que era ucraniano era un pequeño ruso y que fue el último gobernante independiente de lo que llaman Ucrania que no era Ucrania era un estado cosaco y bueno lleva la maza del hetman y bueno pues ha vestido no como un cosaco ha vestido como un francés como un alemán como un inglés del 18 ¿por qué? porque se han creado dos pueblos hay una élite completamente extranjera nos suena ¿verdad? y hay un pueblo que otra cosa ya que en el grupo occidental ya sabemos algo de eso vamos a saberlo bueno y aquí tenemos uno de los grandes mitos de esta época cuando el zar es el anticristo y sobre todo en un país en el que reinaban los hombres de repente reinan la zarina Isabel y luego una alemana llamada Catalina que ha matado a su marido el pueblo ruso dice esto no es posible esto ya es no sé el reino del demonio en la tierra basta con que aparezca un cosaco que diga que es el zar Pedro III y la gente se lo cree ¿por qué se lo cree? porque se lo quiere creer y está ya lo que en la época soviética se llamaba Christianska Boina la guerra campesina que no es una guerra campesina fue la sublevación de cosacos los campesinos aprovecharon la ocasión para hacer justicia con su cuenta pero la guerra la hicieron los cosacos Pugachov estuvo a punto de poner de tumbar el régimen ruso pero al final fue liquidado y bueno el miedo a una nueva Pugachov sino a un nuevo ataque cosaco en el valle del Volga va a sobrevolar toda la historia rusa hasta 1918 el conde José de Mert decía que uno de los grandes peligros que tenía Rusia no era un Pugachov cosaco era un Pugachov universitario y acertó un siglo después bueno aquí tenéis vaya mapa en fin esto es la nueva Rusia la nueva Rusia es el territorio conquistado por Catalina la Grande y que va del Donés y del Don hasta prácticamente el Prut y el Gu es la la zona sur de lo que se llama Ucrania fue repoblada era tierra de estepa estaba completamente abandonada y fue repoblada por rusos rusos griegos ucranianos bielorrusos en fin eso fue una tierra de alubio al que cualquiera que quisiera tener una explotación iba incluso colonias alemanas etc y aquí tenemos un bonito mapa de 1720 en el cual la Ucrania la Ucrania es un mapa de Roma un mapa de Nuremberg de aquella época esta es la época de Pedro el Grande y aquí vemos esto es la Ucrania propiamente ucraniana aquí fijaros toda la zona que hay ese objeto de combates es Tartaria Tartaria Nagaensi o sea es la Tartaria de la Orga de los Nogai una tribu tártara la Tartaria Minos y Crimea todo esto era un territorio como todo esto que veis aquí de Sertum a Soliense el desierto del mar de Azov eran zonas que era una tierra de nadie campi, desértico Saki, kirsaki casi o sea entre Korsakos y Circasianos es toda una zona inmensa en la cual no había nada y que va a ser repoblada por Catalina por Pablo por Alejandro por Nicolás por los años del XVIII y del XIX bueno la Rusia en aquella época el estado petrino prácticamente acaba con la liberación de los siervos en 1861 y con el asesinato del zar Alejandro II en 1881 el zar libertador a partir de ese momento el estado ruso entra en crisis crisis que en 1917 la primera Ucrania Autónoma en febrero de 1917 en Kiev unos cuantos señorones se reúnen y forman unos diputados de la Ucrania nos forman una RADA un Parlamento Autónomo que declara que esto es la Ucrania Autónoma lo tuvieron que negociar con el gobierno de Keres y que estaba para negociar esa escuela dijo que sea todo y fuera pero fijaros que de nuevo no hay dos zonas que ya aparecen en todos los sitios Crimea y Gersón no son la Ucrania del año 17 van a tener que ser los alemanes los que creen la Gran Ucrania ahora sí cuando Alemania en la paz de Breslitov se apodera de todo este territorio se lo da a un hombre suyo al Hedman Skolopatsky y se crea la Gran Ucrania si veis los mapas de los nacionalistas ucranianos esta es la Gran Ucrania la del año 18 el pequeño problema que estas tierras no eran ucranianas claro eso siempre es un inconveniente aquí tenéis al Hedman Skolopatsky que gobernó unos 10 meses más o menos y cuya caída está maravillosamente relatada en un libro fantástico que es La Guardia Blanca de Mikhail Bulgakov bueno esta es la Ucrania soviética como podéis ver de nuevo Crimea no aparece en la Ucrania soviética hasta el año 54 que Gersón se le agregaba a Ucrania y aquí tenemos uno de los grandes mitos históricos de la Ucrania actual que es el Holodomor Holodomor según los ucranianos los comunistas mataron de hambre a los a los ucranianos cierto lo mataron de hambre pero no solo a los ucranianos el cubano el volga toda la zona de Astrakhan la habre extendido por todo el sur de Rusia hubo más muertos en el sur de Rusia que en Ucrania y no es un crimen ruso es un crimen comunista los que hicieron esto fueron los comunistas no los rusos el que mandó hacer esto era el señor que era georgiano y los comunistas locales rusos ucranianos del cubano de donde fuera todos ellos participaron en esto hay un libro muy bueno de Lev Koppel que te cuenta como el ucraniano salió de su pueblo a requisar el grano de los campesinos y a matarlos de hambre entonces lleva esto con un entusiasmo loco porque era todo por la causa por la buena causa ya sabes que los comunistas siempre hacen genocidios pero que obtuvían entonces el como podéis ver el hambre se extiende por todo el sur de Rusia no es solamente Ucrania la única que sufre eso y además en esta época prácticamente queda exterminada buena parte de la población más atrás de Kazajstán que sufra un hambre salvaje y aquí veis a Stepan Bandera que es el ídolo del nacionalismo ucraniano dicen que Bandera colaboró con los nazis cierto también es cierto que liquidó un montón de polacos entonces es una figura ambigua pero bueno hay que ponerse en su situación si fuéramos nacionalistas ucranianos que pensaríamos la oposición de Bandera fue aprovechar el momento para aliarse con el poder del más fuerte le salió fatal en general a los nazistas ucranianos siempre les ha salido fatal Petriura en el año 19 gobernó a la caída de Skoropaski gobernó durante unos meses en Kiev y él anunciaba grandes victorias a su pueblo estamos ganando a los blancos estamos ganando a los rojos estamos ganando a los polacos además nos van a llevar unos carregamentos de armas tranquilos que enseguida empezamos la guerra ofensiva una noche anunció la guerra ofensiva al día siguiente se había escapado se había escapado a Rumanía y el ejército rojo entró en Kiev bueno estos son los líderes ucranianos Bandera por lo menos no engañó a su gente o sea fue un y aquí tenemos la continuidad del estado ruso tenéis al patriarca Kirill y a Vladimir Putin y fijaros al estandarte que hay detrás el estandarte presidencial repito la continuidad del estado ruso cuando al conde Subalo en la época de Catarina la Grande le preguntaron que era el estado podría haber dicho es todo porque Rusia prácticamente lo es todo pero dio una respuesta muy curiosa que es el estado es aquello que existe para proteger al Narod para proteger al pueblo no al pueblo en general al pueblo ruso y el pueblo ruso en general lo que quiere es que le proteja y que le deje vivir su vida es un pueblo curiosamente bastante apolítico o sea por ejemplo las instituciones que hacemos nosotros este es liberal de izquierda es liberal de derecha es liberal de socialdemócrata ahí eso no existe ahí tú eres o liberal o nacionalista y si acaso comunista que es una forma de ser nacionalista pero no existen estos matices políticos que tenemos aquí no los tienen y tampoco los entienden y bueno lo que sí tienen conciencia es conciencia es ser un pueblo pero muy claro nosotros ya como somos 17 pueblos como poco pues ya nos cuesta un poco entenderlo pero aparte que nuestra sociedad está completamente atomizada entonces bueno el concepto de pueblo ha quedado desdibujado en nuestro mundo pero basta que aunque os leáis a Tolstoy a Tolstoy es que los clásicos rusos a los revolucionarios todos hablan siempre del narod del pueblo ruso y cuando en la época de Yeltsin aquello parece que iba a estallar en mil pedazos Yeltsin hizo dos cosas interesantes la primera fue nombrar a Putin la segunda fue decirle a su ministro exterior Esprimakov cuando volaba hacia Washington camino de otro diálogo inútil con los americanos que dieron la vuelta a la dio que los rusos habían bombardeado serbia que los americanos habían bombardeado serbia y que esa gente ya no se trataba más entonces Yeltsin con todo lo que se puede decir malo de él que es mucho al final de su vida se dio cuenta de que los regalos occidentes significaban la muerte del estado russo el estado russo es lo que los rusos quieren ser que es esto que nos puede sonar absolutamente demencial en nuestra Europa actual pero lo cierto es que los partidarios del occidentalismo pues no llegan al 10% del país el apoyo a Putin en su momento más bajo que fue en la época de Trump Trump hizo una cosa muy inteligente que fue no tocarle las narices a Rusia entonces al no sentirse acosados el apoyo a Putin cayó la generación joven de Rusia que no conoció los años 90 que no conoció lo que dijo el año 2000 cree que lo que está viviendo ahora lo ha vivido siempre que eso siempre ha existido entonces cuando Trump decidió no meterse con Putin la gente al no percibir ninguna amenaza exterior pues empezó a criticar la región pero Biden ha sido la tabla de salvación de la economía rusa de Putin de China y no sé de cuantas cosas más pero yo si fuera Putin le haría un monumento y bueno y bueno esta unión entre el poder religioso y el poder político siempre ha existido en Rusia en la época de los jares eran se dirigía por llevaban funcionarios ateos o protestantes alemanes dirigiendo el santo sínodo porque eran como funcionarios eclesiásticos que llevaban aquello eso provocó también la crisis de la iglesia ortodoxa y durante la época comunista por ejemplo cuando los alemanes invaden el 22 de junio del 41 la Unión Soviética las primeras voces en defensa de la Unión Soviética son las de Molotov que salen en la radio de decir cuatro cosas y la del patriarca ¿sabes qué? entonces la fe ortodoxa no es como la fe católica no es una fe organizada militante es más digamos que el pope ortodoxo siempre ha sido un vecino más el vecino encargado de la magia ritual es decir es el tío que se encarga de hacer los rituales de cantar la misa el pope sobre todo tiene que saber cantar más que nada que sea patología da igual le da igual que sea la liberación de la esclavitud lo importante es que sepa cantar la misa que la cante como se ha cantado siempre entonces es el encargado de ese tipo de rituales en en muchos documentos eclesiásticos los obispados muy interesante ver como dicen ya está bien de que los popes se emborrachen y se peleen con los campesinos porque era otro campesino más o sea igual que había un zapatero y había un no sé un tejador pues había un pope para yo que sé entonces la religión no está interpretada como el cristianismo español por ejemplo es casi el imperio romano reproducido en espiritual esto es otra cosa es una iglesia campesina y por eso ha seguido siendo popular por eso Vladimir Putin de muy chiquito fue bautizado en secreto y por eso las nanas que cantaban las madres de los niños en pleno stalinismo les contaban historias populares del mundo ruso antiguo que luego además Stalin que en cierta manera fue un gran restaurador acabó por tolerar en el aspecto bueno en el aspecto de Stalin algún día quizá lo podemos ver pero en cierta manera Stalin a partir del año 35 o 36 fue una especie de instrumento de la providencia o sea el gran castigo a los bolcheviques lo proporcionó Stalin no sé si algún día podemos hablar de eso hablaremos y bueno a partir de entonces curiosamente pues se empezó a restaurar la sociedad rusa y las sociedades cuando están más o menos sanas tendrán que restaurarse por los patrones de siempre recordemos en el 17 al 37 han pasado 20 años las abuelitas de la época rusa están vivas los papás conocieron la época antigua ¿qué hace la sociedad rusa? reestructurarse según esos patrones salvo en las grandes ciudades donde evidentemente no y aún así cuando después de la industrialización entra el campesinado de vivir en los barrios rogos también entra la tradición todavía hoy en los grandes bloques de Khrushchevka rusas te encuentras a las babas cultivando los jardincitos que hay siempre en todos los patos y ahí tienen sus boniatos sus patatas sus cosas bueno y esto es todo es una especie de para ver quiénes son estos tipos desde luego una cosa muy importante no son los comunistas que salen el libro de ese señor que hay en la radio son otra cosa son soviéticos la unión soviética recuerdo que lo que usted tiene la unión soviética es del estado no del comunismo para ellos la bandera roja que nosotros nos deja evidentemente un poquito asombrados es la bandera de la victoria y además como saben que les da bastante les toca hasta las licencias a los occidentales la ponen en todos sitios ahora siempre que ponen ponen la bandera roja donde pueden ¿por qué? porque molesta pero no son comunistas o sea ya sé que esa tenga el libro de ese señor pero no no son comunistas son son música es una especie de no sé cómo explicarlo de socialismo de socialismo místico que es en el fotólogo a lo que siempre han tirado ellos a su manera que es caótica demencial a veces y fascinante siempre pues ya está vamos a acabar conmigo aplausos 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 aplausos